El tablero con Fray Nelson Cuando se habla de un triángulo, nosotros los cristianos espontáneamente pensamos en el misterio de la Santísima Trinidad Pero hay otros triángulos, hay otras realidades triples o en tríada que nos interesan Por ejemplo, nosotros los católicos vivimos como en el interior de un triángulo que incluye la Biblia, la tradición y el magisterio Biblia, tradición y magisterio ¿Por qué son importantes? ¿Cómo se relacionan una con otra? ¿De qué modo aprende el católico a vivir en ese triángulo? Bienvenidos, esto es Al Tablero con Fray Nelson Medina Biblia, tradición y magisterio Continuamos con nuestra serie de Apologética Conocimiento y defensa de la Santa Fe Católica Este triángulo, los puntos de este triángulo nos interesan muchísimo Porque esto es lo que creemos los católicos Para mantenernos, para conocer y para defender la verdad que Dios nos ha dado Yo sé que hablar de la verdad es muy problemático Y yo sé que hay gente que cree que cuando uno habla de la verdad Ya se está hablando de fanatismo, de intolerancia, de persecución a los que no piensen como yo Vamos por partes, vamos por partes No se nos olvide que una parte de esa verdad Es que nosotros hemos sido salvados por amor y misericordia de Dios Y por eso, todo lo que sea, querer imponer por fuerza nuestro punto de vista a otros Es contrario a la verdad que decimos creer Pero bueno, vamos por partes Este triángulo yo quiero que quede muy grabado en nosotros La vez pasada comentábamos sobre como la Biblia es una referencia y una referencia muy importante Pero esa referencia bíblica no es suficiente Y comentamos varias razones por las que la Biblia no es suficiente Sobre todo una razón Porque cuando cada persona pretende interpretar la palabra de Dios a su antojo Pues sale cualquier cosa Y eso lo demuestra que El innumerable La innumerable cantidad de sectas que tiene el protestantismo Ciertamente hay unas iglesias históricas Con las cuales la relación es muy distinta Que con las sectas que salieron la semana pasada Pero con todo respeto por los metodistas, los luteranos Los presbiterianos, los anglicanos y otras iglesias históricas Perdónenme que les diga Pero esas sectas Las que salen la semana pasada y las que salieron hoy por la mañana Esas sectas se basan en los mismos principios que ustedes iniciaron Amados y respetados luteranos Se lo digo de frente Los mismos principios que ustedes utilizaron son los principios que van produciendo este número de sectas Porque ustedes creyeron que se podían basar únicamente en la Biblia Eso no es cierto Un día Amados luteranos Se los dice un sacerdote católico con todo respeto y con todo amor Un día queridos luteranos Pónganse ustedes en pie delante de Dios y delante de la sociedad Y digan Rechazamos el principio sola scriptura El principio de la sola Biblia Ese principio es el origen de todas las divisiones Y es un principio hermenéuticamente incorrecto Que no puede dar lugar sino a lo que estamos viendo Eso se lo digo con amor Se lo digo como una invitación desde el corazón de Cristo Que vive resucitado de entre los muertos Pero la Biblia por supuesto que es la gran luz La palabra de Dios Pero la palabra de Dios no llega a nosotros volando por el aire La palabra de Dios llega a nosotros a través de un proceso de recibir y entregar Como dice hermosamente la misma palabra Una generación le cuenta a la otra tus hazañas Esto lo encontramos en un salmo Una generación le cuenta a la otra tus hazañas Y que nos dice el apóstol San Pablo En la primera carta a los corintios Dice Paredoca jumin Jokai paredoquen Yo les transmití Lo que yo recibí Yo pasé a ustedes Lo que me habían pasado a mi Bueno y como se dice eso Ese pasar Como se dice en latín Se dice con esta palabra que la voy a escribir debajo de tradición Para que no se nos olvide Esta palabra es Tradicio Tradicio El verbo Trado Tradis Tradere Tradicio De donde viene por ejemplo en inglés la palabra trade Es decir Comercio Tradicio es La entrega Que es lo que sucede en un comercio Que hay entrega Entrega de bienes Entrega de dinero Bueno la tradicio es la entrega La Biblia Ha llegado a nosotros Pero ha llegado a través de una que Una tradición Y esa tradición es Por supuesto La entrega física Física Del libro Pero es también La entrega Que ya no es solo física De un modo de comprender De un modo de leer De un modo de celebrar De un modo de recibir Esa palabra Entonces La inmensa mayoría De los cristianos De hecho Para llamarse cristiano Hay que admitir Que Creemos en el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Si ustedes van A Youtube Se encuentran Una cantidad De predicadores Que se dicen cristianos Y que niegan la Trinidad Pero estos Numéricamente Son muy pocos Y no es tan difícil Rebatirlos Usando la misma Biblia La gran mayoría De los cristianos Creen Cristianos católicos O no Creen En el misterio De la Trinidad Pero ese misterio De la Trinidad Eso de afirmar Un Dios Tres personas Eso no se encuentra Así en la Biblia Aquí no está Entonces ¿De dónde viene? Viene de El proceso De recibir Y entregar Al recibir Y entregar La palabra De Dios Los cristianos Han entendido De un modo Particular Una cantidad De textos Muy difíciles Muy difíciles Miren En el Evangelio Según San Juan Encuentras Estas dos frases Jesús dice El Padre Y yo Somos uno Y Jesús Dice en otro lugar El Padre Es mayor Que todos Entonces Al fin ¿Cómo es? El Padre Es mayor Que Cristo O Cristo Es igual Al Padre Son frases Muy difíciles De entender Claro Es muy sencillo Decir Ah pues Simplemente La Biblia Es un manojo De contradicciones Lo que dicen los ateos La Biblia Es un manojo De contradicciones Desecha Esas fábulas Quédate con que Quédate con que Con que Con que te vas a quedar Que te quedes Con la ciencia Que te quedes Con la razón Ya de eso hablamos En el programa pasado No Más bien Lo que ha hecho La fe cristiana Y esto es tradición Lo que ha hecho La fe cristiana Es Tomar Tomar Esos Textos Y aprender A entenderlos En que sentido De que manera Cristo es igual Al Padre Bueno Porque es que Cristo es Dios Como el Padre En que sentido O de que manera Cristo es menor Que el Padre Es que Cristo Es verdadero hombre El creció En edad Sabiduría Y gracia Su crecimiento Pues está indicando Si es un verdadero crecimiento Está indicando Evidentemente Que es menor Que el Padre Entonces En su naturaleza humana Cristo es menor Que el Padre En su naturaleza divina Cristo es igual Al Padre Pero estas explicaciones No las tiene Ningún versículo De la Biblia El que se quiere Quedar con la sola Biblia No tiene como entender eso O mejor Cada cual Lo entenderá A su manera Y empiezan a salir Grupos Grupitos Grupúsculos Y grupusculitos Ese es el protestantismo Y yo le quiero decir Abiertamente A todos los que están Tentados De irse A esas sectas A esos grupos Vuelvan 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 a casa Vuelvan a su casa Regresen Con humildad Con sencillez Y con amor A la casa suya Que es la iglesia católica Vuelvan Entonces Entonces que es la tradición Algunos protestantes Cuando se van a burlar De nosotros los católicos Entonces dicen Como si la tradición Fuera un conjunto De libros Que vienen a completar La Biblia No señor No señor La tradición No es Un conjunto De obras En paralelo Con la Biblia La Biblia No tiene ningún Paralelo La Biblia La santísima Y bendita Palabra de Dios No tiene ningún Paralelo Pero el proceso De transmisión Viva De la palabra De Dios Esa es la tradición Por supuesto Que esa tradición Luego se expresa En que En obras de arte En obras de literatura En obras de teología En declaraciones De concilios Entonces Cuando nosotros Los católicos Decimos que nosotros Creemos en la Biblia Y en la tradición Por favor Señores protestantes Dejen de hacer La tonta caricatura De que es como Si nosotros Tuviéramos aquí La Biblia Y yo Después otro librito Que se llamaría La tradición Más o menos Más o menos Como Como pasa En algunos grupos ¿No? Hay una confesión Que hasta cierto punto Se puede considerar Cristiana Que se llama Iglesia de Jesucristo De los santos De los últimos días Son conocidos Como mormones Y los que tienen El libro de mormón Y para los mormones Que seguramente Usted los ha visto En su ciudad Ellos andan Predicando De dos en dos Siempre muy elegantes Con corbata Y aquí unas Unas plaqueticas Que tienen el nombre Del misionero Muchos de ellos Vienen de Estados Unidos Los mormones Los mormones Si tienen un libro Adicional Y paralelo A la Biblia El libro de mormón Entonces un mormón Que sea fiel A su iglesia A su credo A su confesión Ese mormón Tiene que creer Por igual En la Biblia Y en el libro De mormón Por eso no somos Nosotros Para nosotros Cuando hablamos De tradición La tradición No es un libro Que ponemos En paralelo Con la Biblia No La tradición Es El acto Vivo De recibir Y de entregar La fe Y este acto O estos actos Vivos De transmisión De la fe Quedan Plasmados Ciertamente Quedan plasmados En algunas Obras Repito Obras de teología Obras de filosofía Literatura Arte Pero la tradición Como tal Es sobre todo Un hecho vivo Un hecho que está Aconteciendo Ahora mismo También Y aquí tenemos Otra punta De este triángulo Y es lo que Llamamos Magisterio Magister En Latín Quiere decir Maestro Y nosotros Tenemos Verdaderos Y legítimos Maestros Resulta Que la tradición No es una tradición Ciega Ni automática Resulta Resulta que la tradición Ha sucedido Dentro de una Comunidad cristiana Que tiene sus Legítimos pastores Y los legítimos Pastores De la comunidad Cristiana Quienes fueron Al principio Los testigos De Jesús Es decir Los apóstoles Y después De los apóstoles Los sucesores De los apóstoles En unos instantes Vamos a hablar Un poco más Sobre que significa Esto del magisterio Y sobre como La unidad De la iglesia Está aquí Aquí La unidad Viva En cada época Está viva Aquí Por supuesto Recibiendo De la biblia Y de la tradición Ya regresamos Con Al tablero Con Fray Nelson Seguimos Con Al tablero Con Fray Nelson Quiero agradecer A todos Los que se han Hecho Presentes En Cristovisión A través De sus Mensajes Por correo Electrónico La verdad Es que Esas Intervenciones De ustedes Esa presencia De ustedes Es la que nos va Dando una ruta Sobre que temas Debemos Considerar Y sobre que orden Debemos llevar Ustedes son Co-protagonistas De este programa Y de muchos otros En Cristovisión Pueden escribirnos A esta dirección Al tablero Lo escribes así Con una sola palabra Al tablero Arroba Cristovision Punto O RG Tus preguntas Tus sugerencias Tus palabras De ánimo Aquí Al tablero Arroba Cristovision Punto O RG Si deseas Recibir Formación Católica Predicación Todos los días En tu correo Electrónico Puedes enviar un mensaje A esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Escrito así En una sola palabra Fray Nelson Punto Com Tus preguntas Sugerencias Inquietudes Sobre este programa Aquí Al tablero Arroba Cristovision Punto RG Formación Católica Todos los días Envía un correo A esta dirección Amigos Arroba Fray Nelson Punto Com Te espero Muy estimado Fray Nelson Reciba de mi parte El más cordial De los saludos Unidos a la oración Que el Espíritu Santo Siga iluminando Su nobilísimo Ministerio Enseñando La sana doctrina De nuestra Iglesia Católica Lo felicito En este proyecto Que usted Nos aplica Con su acostumbrada Excelencia pedagógica Lo referente A las sagradas escrituras Por todo lo demás Me siento orgulloso De una persona Tan inteligente Como usted Que sea parte De la Iglesia Sacramento De salvación Contando con sus bendiciones Me despido Fraternalmente Este triángulo Yo creo que nos orienta mucho Como católicos Sabemos que La búsqueda De una verdad Y de una luz En nuestra vida Depende de este triángulo La palabra de Dios La Santa Biblia Luego la tradición Que ya explicamos Que no es un libro O una serie de libros Una enciclopedia Paralela a la Biblia No Ya dijimos que la tradición Es prácticamente Una acción Pero esa acción Por supuesto Deja referencias Objetivas Que son por ejemplo Textos Uno sabe Uno sabe que Hay grandes autores Que son los padres De la Iglesia Uno sabe que Hay grandes teólogos Como San Buenaventura Como Santo Tomás De Aquino Esas son Referencias Dentro de la tradición Pero nos falta Hablar más Sobre esta otra punta Del triángulo Observa Que las flechas Que hemos puesto aquí De color verde Tienen Un orden Es evidente Que la Biblia Es la que produce La tradición Es evidente Que Me refiero ya A la tradición Propiamente cristiana A lo largo de los siglos Es evidente Que la Biblia Es la primera fuente De luz Y de inspiración Para lo que nos van a enseñar Nuestros maestros Es decir Nuestros obispos Pero también Es evidente Otra cosa Y es que Esta tradición También tiene una influencia Dentro del magisterio Bueno Aclaremos entonces Cómo es esto Del magisterio Y por qué es importante Que nosotros Conozcamos Ese magisterio Resulta que La Biblia Tiene múltiples Interpretaciones Algunas de ellas Francamente absurdas Está el caso De ese hombre Que no sabía Qué hacer Porque tenía Una relación De amistad cercana Con un par De mujeres Y él no sabía Realmente Por quién Inclinarse Entonces abrió La Biblia Y encontró Un pasaje Que decía Cásese Con la viuda Entonces Él dijo Bueno Eso es lo que Yo tengo que hacer Pero ese modo De interpretar La Biblia Seguramente No es el más saludable Entonces Para reconocer Qué peso Deben tener Las palabras Para reconocer Qué nos dicen Esas palabras Necesitamos algo más Que la sola Biblia A veces La tradición No es completamente Concluyente Toma por ejemplo Este caso Sabemos que María Tuvo verdadera Autoridad Como verdadera Madre Sobre Jesucristo Que es verdadero Hijo de Dios Eso hace suponer Que el pecado No tuvo ningún Poder en María Porque es inconcebible Que el Hijo de Dios Estuviera sujeto A una criatura Que a su vez Estaba sujeta Al pecado Pero entonces En la tradición Se encuentra Una gran cantidad De testimonios Que dicen Que María Fue concebida Sin pecado Original Mientras que Hay otros testimonios Mucho menos numerosos Que ponen Una duda Sobre este punto O que incluso Dicen Que María Estuvo sujeta A pecado Es decir Que la tradición No es completamente Unánime Todas las veces No es solamente La Biblia La que a veces Queda abierta Muchas interpretaciones También dentro De la tradición Se dan esos casos Y eso pues Puede resultar Confuso Otro problema El uso De la palabra Diaconiza Nosotros sabemos Que en la iglesia Existen los diáconos Pero resulta Que la palabra Diaconiza Se utilizó En ciertas Comunidades cristianas Durante varios siglos Y había una ceremonia En la cual El obispo Coinstituía Y a veces Se usa la palabra Ordenaba Estas diaconizas Entonces Tenemos una gran cantidad De textos En la tradición La inmensa mayoría De los textos Dejan perfectamente Claro Que el sacramento Del orden Como tal Está reservado Por voluntad de Cristo A los varones Pero hay unos cuantos Son mínimos Pero existen Unos cuantos textos Que producen confusión Sobre esta materia Yo por lo menos No conozco Ninguna ceremonia Y sería interesante Si alguien la conoce Que nos escriba A nuestra dirección Al tablero Arroba Cristovision Punto Org No conozco yo Ninguna ceremonia Válida Por un obispo En comunión Con los demás Obispos Y en comunión En concreto Con el obispo De Roma Una ceremonia En la cual Un obispo Haya simultáneamente Y bajo las mismas Condiciones Ordenado Diáconos Y diaconisas Es decir Se encuentran Ceremonias De ordenación De diáconos Se encuentran Ceremonias De entre comillas Debo decir Ordenación De diaconisas Y digo entre comillas Porque no siempre Se utiliza esa palabra Pero yo no encuentro No conozco De una sola ceremonia Que esté testificada En la historia Sobre todo En la historia Del cristianismo naciente Una ceremonia En la cual Un obispo En plena comunión Con el obispo De Roma Haya celebrado Al mismo tiempo Ordenación De diáconos Y diaconisas Sin embargo Uno tiene que admitir Que la tradición En ese punto Específico De las diaconisas Pues digamos Que es 99.5% Clara En la dirección Que conocemos Es decir Que el sacramento Del orden En el grado Del diaconado Está reservado A los varones Pero queda Un margen Y ese margen Si que lo explotan Los que quieren Insistir Con el tema De la ordenación De mujeres De hecho Esa clase De argumentos Sirvieron Dentro de la Comunión Anglicana Es decir Los cristianos Anglicanos No católicos Entonces Que son los mismos Episcopalianos En Estados Unidos Sirvió de argumento Ese 0.5% O 0.1% Sirvió de argumento Para decir Que si podía Haber sacerdotisas Entonces Uno se da cuenta Que esa clase De divisiones Si se presentan Le doy otro caso Mire Nosotros católicos Tomamos En su pleno Significado Lo que dice Juan En el capítulo 6 En la Santa Biblia Jesús dice El que no coma Mi carne No beba mi sangre No tiene vida Y Jesús dice En los evangelios Llamados sinópticos Mateo Marcos Y Lucas Dice En el momento De la institución De la Eucaristía Esto es mi cuerpo Pero fíjate La expresión Que he utilizado Institución De la Eucaristía Resulta Que cristianos No católicos Toman Ese verbo Ser Esto es mi cuerpo Lo toman En un sentido Más bien simbólico Algo así Como que Esto representa Mi cuerpo O esto es Como mi cuerpo Los católicos Decimos No Ahí está Verdaderamente presente En cuerpo Sangre Alma Y divinidad Nuestro Señor Jesucristo Pero fíjate Que hay margen Para que algunos Otros Pretendan Otra interpretación Esa es la importancia Del magisterio Esa es la importancia Del magisterio Que nos cuenta El libro De los hechos De los apóstoles Capítulo 15 Nos cuenta Que se presentó También una duda Ya en esos comienzos De la fe Se presentó Una duda Muy grande Y esa duda Era Los cristianos Convertidos Del paganismo Tienen que practicar Toda la ley De Moisés Si o no Y había unos Que decían Que si Se presentaban Como discípulos De Santiago el menor Que era cabeza De los cristianos De la iglesia Allá en Jerusalén Otros Otros en cambio Más cercanos A Pedro Y sobre todo Más cercanos A Pablo Y Bernabé Decían No señor A los cristianos Convertidos Del paganismo No hay que Imponerles La práctica De toda la ley De Moisés Había esas dos Tendencias Si en esa época Hubiera habido Protestantes ¿Cuál hubiera sido La solución? Pues que unos Sigan diciendo esto Y que otros Sigan diciendo esto Y cada uno Que siga por su lado Si en esa época Hubiera habido Anglicanos ¿Cuál hubiera sido La solución? Pues decir Bueno Nosotros somos Anglicanos De los que si recibimos La opinión esta Y los otros Son Anglicanos Que no reciben Esa opinión Pero todos Seguimos siendo Anglicanos El libro De los hechos De los apóstoles En el capítulo 15 Nos cuenta Lo que hicieron De hecho Ellos Sometieron El tema A la autoridad De los apóstoles Fueron los apóstoles Reunidos Los que tomaron Esa decisión Ahí se ve La importancia Del magisterio Los apóstoles Y ahora yo hago Esta pregunta Es que Cristo Quería que las discusiones Se resolvieran Únicamente Mientras vivieran Los apóstoles Es tonto Afirmar eso Es evidente Que Cristo Necesitaba Para su iglesia Para su comunidad Quería Evidentemente Quería Que hubiera Un camino Para dirimir Esas discusiones Y por eso Los sucesores De los apóstoles Que a veces Se reúnen Y eso se llama Concilios Los sucesores De los apóstoles Son los encargados De mantener La sana doctrina Entonces El verdadero Y legítimo Maestro En cada diócesis Y en cada Arquidiócesis Es el obispo Es él El que tiene En primer lugar Ese encargo Bueno Pero lamentablemente También ha habido Obispos Como sucedió Con el caso De Nestorio Ha habido Obispos Que se han Separado En su doctrina Entonces Que ha provisto Cristo Lo dice El evangelio Le dijo a Pedro Tu una vez Convertido Confirma En la fe A tus hermanos Y también le dijo A Pedro Apacienta Mis Ovejas Apacienta Mis Corderos Ese encargo Era para únicamente Mientras viviera Pedro Claro que no Entonces La suprema Expresión Del magisterio En la iglesia Está en el sucesor De Pedro El papa Es el obispo De Roma Esto es ser católico Y usted se da cuenta Que esto tiene sentido Y usted se da cuenta Que sin esto Lo único que queda Es división División Y más división Por eso Nosotros amamos Esto que aparece aquí Y por eso Oramos Por nuestros legítimos Pastores Y por eso Le pedimos Larga Santa Y fecunda Vida Al papa Benedicto XVI Que Dios lo bendiga A él Y que nos bendiga A nosotros Amén Al tablero Con Fray Nelson Con Fray Nelson